Y ahora vamos a nuestro segmento económico, cuentas claras, aunque todos los años el precio de la leche baja un poco a consecuencia del fenómeno conocido como el golpe de leche. Este año los precios se han deprimido a la mitad de 40 córdobas que obtenían por galón de leche caliente. Esta vez los industriales del queso están pagando 20 córdobas por galón, especialmente en zonas como Río Blanco y Nueva Guinea. A este fenómeno se agrega la disminución palpable del mercado de exportación a Venezuela y por el otro lado el cierre del mercado de Honduras para los productos lecheros de Nicaragua. Los industriales del queso son plantas certificadas y autorizadas para exportar, muchas de las cuales son propiedad de empresarios y comerciantes salvadoreños. Y el problema se agrava porque el mercado hondureño está cerrado para los productores nicaragüenses y para las plantas exportadoras de nuestro país desde hace año y medio. Para analizar más a fondo esta situación, cómo afecta a los productores de ganado de leche y también a las plantas industriales. Nos acompañan Óscar López, director de la Cámara Nicaragüense del sector Lácteo, Canislac, y Alfredo Lacayo, director gerente de la planta empresa Centrolac. Buenas noches, Alfredo, Óscar. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarnos. Empecemos por entender para nuestra teleaudiencia el fenómeno del golpe de leche y cuál es la particularidad que tiene este año. ¿Por qué el problema se agrava? ¿Por qué han caído más los precios? Bueno, en principio el golpe de leche es básicamente la entrada del invierno, mejora los pastos, hay mejor alimento para los animales, incrementan entre un 20-25% en algunos casos la capacidad de producción de los ganados. En este caso, pues normalmente siempre han habido arreglos entre productores, industrias, en general, donde se incrementa un poco el acopio. Esta vez ha sido un poco más complicado, básicamente porque ha habido una disminución considerable en la capacidad de colocar productos lácteos principalmente en el mercado exterior. Igual que como ha habido una disminución o más bien se ha mantenido el consumo per cápita en Nicaragua, lo cual también afecta, ¿verdad? Eso es básicamente lo que ha generado este problema en este momento. Es decir, hay un incremento de la oferta y hay una demanda relativamente estancada porque no se puede exportar. Así es, hay una demanda más que estancada, una demanda reducida porque se ha disminuido, bueno en el caso de Honduras, a cero la exportación de leche fluida y a Venezuela pues se ha bajado considerablemente. Nicaragua, ¿cómo afecta este fenómeno a los productores? Bueno, los productores básicamente al no tener suficiente, la industria no tener suficiente mercado para colocar esta leche, pues queda un excedente de leche en el país y esta leche pues pasa a disposición de tanto de las plantas queseras como también de los denominados manteros, ¿verdad? Que es el comercio informal. Esto hace de que haya una oferta muy grande de leche y el precio pues tiende a disminuir obviamente por estas condiciones, ¿verdad? Eso satura también el mercado nacional y por ende también hay mayor cantidad de leche disponible inclusive. Se da con mayor énfasis el tema del contrabando, por ejemplo de queso que es para todos conocidos, que sale mucho queso por contrabando para Honduras, El Salvador y eso hace también de que se saturen estos mercados y el comercio formal de las plantas queseras que están certificadas y bajo el sistema de inspección de IPSA también tengan dificultades para colocar el queso en estos mercados, lo que ocasiona un estancamiento y menor fluidez de comercio. ¿Y las plantas queseras pagan un precio más bajo? Sí, siempre se paga un precio más bajo en las plantas queseras porque la materia prima que utilizan bueno, tiene unas condiciones de almacenamiento de transporte diferente a la que tiene la industria de leche fluida. Pues en este caso se comercializa y se utiliza más leche caliente y leche con niveles de acidez por la particularidad, alto por el nivel, por la particularidad del producto principal que es el quesillo que se exporta a El Salvador. Vamos a ver la película ahora desde el punto de vista de la industria. Nicaragua es el principal exportador de productos lácteos de Centroamérica. Ustedes como empresa durante varios años encontraron una gran oportunidad en el mercado venezolano. ¿Ese mercado está completamente digamos reducido? El mercado venezolano está a unos niveles sumamente bajos, especialmente cuando lo comparas contra el 2015 que fue el año de mayor exportación a Venezuela. ¿Cuánto exportaron ustedes o el país a Venezuela entonces y cuánto se exporta ahora? En el 2015 las exportaciones a Venezuela fueron de 80 millones de litros de leche y este año van a andar cerca de los 25 millones. Entonces eso representa una caída sustancial y si a eso le agregas que el mercado de Honduras tiene año y medio cerrado y se estaba exportando más de 12 millones de litros al año y creciendo, hay una leche sin comprador circulando en Nicaragua de aproximadamente 70 millones de litros. Es imposible que en un mercado del tamaño de Nicaragua 70 millones de litros no tengan un impacto devastador en el precio. Pero además tiene un impacto negativo en la industria porque la industria opera principalmente con costos fijos y cuando a vos se te baja tu producción en la mitad, el costo fijo se mantiene igual y básicamente tienes que repartir ese costo entre menos litros procesados y por eso es que muchos consumidores o la mayoría de los consumidores no ven una rebaja en el costo del producto que compran en el supermercado o en la pulpería. No lo ven porque a pesar de que la leche ha bajado, el costo de conversión industrial ha incrementado en más de 100%. ¿Ese producto que exporta Centrolac es una leche procesada? Es una leche ultra pausterizada, procesada, que pasa por todo un proceso industrial de homogenización, ultra pausterización y se va a actuar fuga para garantizar que tiene una vida útil de seis meses y que es de calidad mundial, que pueda competir en Guatemala con productos que vienen de México y en Costa Rica con productos costarricenses y en los mercados donde sí podemos exportar. Ahora, ¿tienen otra alternativa de mercado para exportar? ¿El fenómeno de Venezuela está a la vista pública, la crisis económica que hay en el país, la disminución de la importación de petróleo de parte de Nicaragua? ¿Supongo que tienen ustedes que estar buscando otra alternativa? Estamos buscando otra alternativa, pero nada que vaya a resolver el problema de este año. El problema de Honduras se dio el año pasado y el año pasado dijimos esto nos va a causar problemas en el futuro cercano. El futuro cercano es este año y este año ya nos está afectando. Cualquier medida que se pueda tomar va a tener efecto dentro de un año, año y medio. Aquí tenemos la mala costumbre en Nicaragua de esperar hasta la crisis para ponerle atención, pero esto se veía venir. Esto es la crónica de una muerte anunciada. Es decir, este no es un conflicto tradicional entre productores lecheros e industriales. Pareciera que los dos están siendo afectados en un barco que está naufragando. Es decir, se veía venir. ¿Qué se pudo haber hecho para prevenirlo? ¿O quién puede intervenir para ayudar a resolver o por lo menos a mitigar este problema? ¿Qué responsabilidad tienen instituciones del Estado como el MIFIC o como el Ministerio de Agricultura, como las entidades públicas? Bueno, en principio, en el caso de Honduras en particular, que es uno de los casos que a nuestro criterio ha sido muy fácil de resolver, pero no hay disposición del gobierno en algunos casos, es principalmente hacer cumplir los instrumentos de integración centroamericana que no asisten para lograr destrabar. Honduras lo que hizo básicamente fue violentar el reglamento de medidas sanitarias y fitosanitarias, donde hay un procedimiento establecido que inclusive al incumplir uno de estos plazos, Honduras debió haber otorgado la certificación automática según el reglamento. Honduras no lo hizo, se dio todo un proceso, iniciando con el procedimiento de solución de barreras no arancelarias, hasta llevarlo a ministros de integración. Nosotros hemos solicitado en más de una ocasión que se entre en acción el tema del mecanismo de solución de controversia. Ese mecanismo asiste a Nicaragua para poder solventar donde cada parte va a establecer sus criterios y su punto de vista. Eso no tendría por qué haber llevado más de año y medio para iniciar a aplicarse, sin embargo, hasta la fecha no hemos conocido de por qué el gobierno no ha iniciado ese proceso de demanda, en principio ante el SICA y en segunda instancia hasta la OMC. Ustedes dijeron en algún momento, Alfredo, que iban a demandar a Honduras como empresa. ¿Le corresponde eso a una planta como Centrolac o es al gobierno? ¿A quién le corresponde liderar, digamos, esa acción? A los dos. Nosotros seguimos el proceso, un proceso sumamente lento, pero esto no es un problema únicamente legal, es un problema porque no es únicamente a Centrolac que le cerraron la frontera, le cerraron la frontera a Nicaragua, punto. O sea, simplemente dijeron Nicaragua no puede exportar a Honduras y eso es una violación del Tratado de Libre Comercio que firmaron ambas naciones. El año pasado también hubo un problema con Costa Rica, se tomaron acciones de parte de las autoridades nicaragüenses, tomamos acciones como nicaragüenses y el problema se resolvió en menos de un mes. Cuando hay voluntad, hay medidas que los gobiernos pueden tomar para hacer cumplir los tratados de libre comercio y el mejor ejemplo es el caso de Costa Rica. Ahora, hay otras cosas que se pueden hacer a mediano y largo plazo. Por ejemplo, el mercado de Panamá es un mercado muy prometedor, es un mercado con un consumo bien alto, con un poder adquisitivo bien alto. Tenemos un Tratado de Libre Comercio, sin embargo, Panamá exige que la leche para consumo humano tenga una certificación del grado de calidad, ya sea A, B o C. Aquí tenemos bastante leche A, pero no tenemos el mecanismo para que el Estado certifique el grado de la leche, por ende no podemos exportar a ese mercado que pudiera ser igual de grande que lo que era Venezuela en su mejor momento. Es un mercado que está bien cerca a nuestro alcance, tenemos el reglamento, simplemente no se ha ejecutado, está engavetado. El problema que enfrenta en este momento CentroLAC se replica en los otros sectores de la industria, por ejemplo, la inversión mexicana de Lala, que incluso invirtieron en una nueva planta, están ahora planteando que tienen problemas con el suministro de energía. Bueno, ese es un problema serio de logística, pero están ellos también siendo afectados por el mismo problema. Según lo que yo he escuchado en el gremio, es que toda la industria está siendo afectada con la sobreoferta de leche. Yo entiendo que ellos están recibiendo más leche de la que pueden vender, pero no tengo una comunicación oficial de parte de ellos. Sí, sí ellos han dado declaraciones en la prensa, por ejemplo, donde dicen que han tenido que recortar acopio por diferentes problemas. O sea que probablemente ellos estén acopiando menos leche que lo que acopiaban las dos empresas que adquirieron de forma independiente en el 2015, por ponerte un ejemplo. O sea, esto es una crisis o un impase en el cual aquí todos están perdiendo. Están perdiendo los productores, están perdiendo los industriales, están perdiendo también los consumidores, porque no necesariamente el precio de la leche industrial puede bajar. Efectivamente, es un problema generalizado que afecta a toda la cadena, desde producción primaria hasta el consumidor. Todos estamos siendo afectados y las soluciones, como lo planteaba don Alfredo, son la búsqueda de nuevos mercados. En el caso de la leche hay mercados identificados, como lo decía don Alfredo, pero también nosotros en el caso del queso también se están tratando de hacer acercamiento con algunos aliados, en este caso República Dominicana. Ya se hizo una primera sesión de reunión de trabajo para ver la posibilidad de suministrar queso en algunas temporadas del año donde ellos son bastante deficitarios y tienen un mercado de turismo bastante fuerte que podría demandar ciertas cantidades de queso. Pero siempre, obviamente, con un grado muy alto de calidad. ¿Por cuánto tiempo se puede extender este fenómeno? Es decir, estamos a mitad del año, estamos en el momento, digamos... Este año no se va a resolver. Y si no tomamos medidas para que esto se resuelva, o sea, se resuelva, no el año que viene, pero en dos o tres años, cada vez va a ser más cero el problema. Y yo creo que la medida que tomó Honduras amenaza todo el modelo de desarrollo económico que representa el Tratado de Libre Comercio. Porque básicamente lo que dijo Honduras es, a mí me afecta el libre comercio y entonces solo voy a prohibir la importación y voy a pretender solo exportar. Si todos los países toman esa actitud, nadie va a exportar. Porque cuando cualquier país exporta un producto a otro país, a menos que ese producto sea algo que ese otro país no produce, ejemplo, carros, nosotros importamos carros y no producimos carros, pero casi todo el comercio de Centroamérica hay competencia local. Y la teoría económica detrás del libre comercio es que el libre comercio obliga a todo el mundo a ser más eficiente, eso genera más riqueza y eso reduce la pobreza. Pero si tenemos industriales que lo que andan pidiendo es que se proteja su mercado, bueno, eso conlleva a malas prácticas, eso conlleva a la no innovación y eso conlleva al empobrecimiento. ¿Qué respuesta les ha brindado a ustedes el gobierno de Nicaragua? Aquí se supone que hay una comunicación permanente, un modelo de intercambio, de diálogo entre el sector privado, a través de las cámaras, a través del COSEP, con la presidencia de la República. Y como vos decís, esto es un problema que se veía venir. ¿Por qué no toma acciones el gobierno? Hicimos un par de visitas junto con el gobierno de Honduras. Fuimos a reunirnos con Honduras. Hemos tenido varias pláticas con el gobierno, acompañando al gobierno. Esas quedan en promesas. Y mientras no haya una voluntad de tomar una posición dura, que tenga una repercusión económica en la economía de Honduras, todo se va a quedar en promesas y en déjame ver y déjame analizar esto, y tengo presión de mis productores y ya lo voy a resolver. En fin, para mí hay dos ejemplos bien claros, el de Honduras y el de Costa Rica. El de Costa Rica se tomó una postura dura y se resolvió en dos semanas. El de Honduras estamos siendo sumamente pacientes. Vamos a una pausa y regresamos con más sobre este tema. ¿Qué opciones tienen los productores cuando los productores deciden botar la leche, que no puede ser absorbida por la demanda, por el mercado, por las plantas? ¿Están o no también incurriendo en un problema de su propia imagen como productores, de un bien básico frente a la población? Ya regresamos. Continuamos en Cuentas Claras. Estamos analizando la crisis de la producción lechera, que está afectando en diferentes grados, pero de manera definitiva, tanto a los productores de leche como a las plantas industriales, y también a los consumidores. Están con nosotros Óscar López, director de Canislac, Alfredo Lacayo, director gerente de Centrolac. ¿Tienen alternativas los productores? Cuando los productores botan la leche, y eso aparece a la vista pública, la gente dice, bueno, pero acaso no hay otra alternativa, no se puede utilizar eso para nutrir o para fortalecer algunos programas gubernamentales que están, por ejemplo, el vaso de leche para los niños. Sí, bueno, en principio nosotros no somos partidarios de que se dé ese tipo de prácticas, porque realmente no es lo que se debe hacer. Sin embargo, hay momentos en que los productores tienen tanta leche que las mismas zonas aledañas a los productores tienen problemas para inclusive almacenar y procesar esa leche y hacer las quesos principalmente. Se ha hablado mucho del tema de la implementación del vaso de leche escolar y el cumplimiento de la ley, ¿verdad? Porque es una ley que está vigente. Se ha hablado mucho con el gobierno, se han planteado propuestas, se han hecho ofertas inclusive de parte y hasta de las cooperativas para suplir el tema de la merienda escolar o la inclusión de la merienda escolar con queso y leche también, ¿verdad? El tema de botar la leche ha sido algún brote, por así decirlo, de formas de protesta de algunos sectores y algunas áreas de mayor producción. Pero es una protesta que puede ser incluso contraproducente para los productores. Totalmente de acuerdo y eso es lo que hemos hecho ver. Por eso, por ejemplo, el día de hoy que vino una delegación de productores a Managua, conversamos y respaldaron las propuestas que están haciendo algunas organizaciones gremiales como Canislac, donde estamos llevando al gobierno una propuesta de una estrategia o lineamiento para construcción de una estrategia que nos permita a todo, a un mediano, a un largo plazo, tratar de estabilizar el proceso de compra-venta de leche. A raíz de eso, pues, ellos trajeron queso y fuimos a algunos colegios, en este caso Garza García Guerra, donde se hizo una donación de queso para que, como una forma de promover el consumo de productos lácteos, en este caso el queso, y de la inclusión, sobre todo en la merienda escolar, en este caso de queso, pero también en algún momento podría ser la leche también, que es algo que está planteado como ley y que debería ser cumplido. Ahora, ¿quién lidera en el sector público el enfoque, la solución de este problema? ¿El MIFIC, el Ministerio de Agricultura, la Presidencia de la República? ¿A quién lleva la voz cantante? El MIFIC, el MIFIC es al que le corresponde porque es el que vela por los tratados de libre comercio. Ahora, hay un déficit de personal en el MIFIC. Si vos vas a El Salvador, en El Salvador ellos tienen un equipo que está constantemente monitoreando a los demás países de la región y garantizando que se respeten los derechos adquiridos de las empresas salvadoreñas en el resto de la región, pero es un equipo bien grande. El equipo de nosotros es un equipo bien limitado, con pocos recursos y la complejidad del tema requiere de más personal y requiere de más tiempo porque cada vez se vuelve... La letra pequeña cada vez es más abundante. Con esto de los productos lácteos, por ejemplo, todo el mundo cree que sabe lo que es leche, pero de repente tenés unos sucedáneos, ¿verdad? Que sí es leche, pero no tiene grasa animal, tiene grasa vegetal. ¿Mezclas lácteas? ¿Qué son las mezclas lácteas? Las mezclas lácteas son leche descremada y en vez de tener la grasa animal, la grasa butírica, se le agrega grasa vegetal, que es sustancialmente más barata que la grasa animal. Eso ya es una leche modificada y está bien porque es un producto natural, es un producto sano, pero no es leche y el consumidor debe de saber si está tomando una leche 100% de vaca o si está tomando un producto modificado. Ahora, ¿eso está regulado? Eso está regulado en el envase, pero si va al supermercado todo está mezclado y no sabes, a veces agarras el producto creyendo que es leche y no es leche, nosotros creemos que eso es una alternativa muy buena para muchos consumidores, ya sea por tema de precio o por tema de salud. Hay personas que los doctores le dicen tienes que reducir tu consumo de grasa butírica porque tienes algún problema de colesterol. Esa persona va a encontrar una solución en ese producto, pero debería de saber qué es lo que está comprando y deberían de haber normas más claras, no solo en lo que dice el envase, pero si no en cómo se ubica en los supermercados. Entonces, pero el punto es de que antes no existía eso y antes todo el mundo sabía lo que era leche. Ahora, ese producto, por darte un ejemplo, la grasa vegetal casi siempre es importada. Le agregas grasa vegetal, sigue siendo un producto originario de ese país, qué porcentaje puede llevar. Entonces, se vuelve cada vez más crítico el trabajo técnico de los funcionarios de los ministerios. Oscar, ¿dónde está el foco de los principales problemas a nivel territorial, digamos, para los productores? Es decir, esto se va a traducir en una reducción de sus ingresos en el transcurso de este año. ¿Dónde están los sectores más afectados? Bueno, de hecho, ya hay una reducción de los ingresos de los productores. O sea, la proyección que se tenía o la que se estaba apuntando en cuanto a precios, si se hubiera rescatado el mercado de Honduras o si hubiera incrementado un poco el tema de Venezuela, pues hubiera sido bastante considerable. Y recordemos que la leche es básicamente el motor de la economía rural. La leche se comercializa todos los días. Ahorita los principales problemas se están dando en lo que conocemos como la Vía Láctea, toda la parte de Río Blanco, Matiguaja, esa zona, y la parte de Nueva Hineda. Son zonas del mayor volumen de producción de leche cruda donde se están dando las principales afectaciones. ¿Puede esto de alguna manera incidir en decisiones para reorientar la ganadería lechera hacia otros propósitos a futuro? Podría ser. En algún momento, bueno, ahorita se está hablando mucho en el tema de estrategia que se está planteando el gobierno, se está tomando el tema del plan competitivo de la ganadería, que es lo que plantea básicamente producir más con menos. Si teníamos 100 animales dando leche, pues trabajar tratando de sacar lo que daban esos 100 animales con 40, y nos va a quedar espacio disponible en la finca para incursionar en otros tipos de trabajo siempre relacionado a la parte agrícola. Pero sí, se está tratando de trabajar también en la eficiencia, que eso es algo que va a beneficiar mucho al productor y en gran manera también a la industria, porque los controles y el nivel de ingreso que puedan tener estas personas para reinvertir, inclusive incursionar con tecnología, cada vez esas probabilidades se incrementan. Y a nivel de las plantas industriales, ¿ustedes están operando en qué nivel de su capacidad en este momento? Menos del 50%. Mira, hay cosas que el gobierno debe y puede hacer para ayudar a la industria. Garantizar que los caminos sean accesibles para que se pueda sacar leche, garantizar que los mercados están abiertos. Y hay cosas que el gobierno no tiene que hacer. Cuando nosotros hicimos CentroLAC, nosotros lo primero que hicimos fue medir la calidad de la energía que nos llegaba, como esa calidad era buena para un hogar, pero no para una industria de la sofisticación de CentroLAC, hicimos inversiones adicionales para garantizar que podíamos transferir esa, convertir esa energía en energía de calidad. ¿Qué hicimos? Una línea dedicada al generador de energía y además pusimos una cantidad de UPS gigantes para garantizar que las fluctuaciones de la energía que se da en Nicaragua y en el resto del mundo, no afectara en nuestra producción. Nosotros no le vamos a ir a pedir al Estado que nos compre los UPS o que nos tire la línea directa. Eso nos corresponde a nosotros. Lo que sí le pedimos al Estado es que mantenga los caminos para que nuestras pipas no se rompan y podamos accesar a esa leche y que nos garanticen los mercados a los cuales tenemos derecho por ley, por los tratados de libre comercio. También creemos que es importante que se promueva el vaso de leche y creemos que es importante que las autoridades responsables de implementar el vaso de leche busquen la solución financiera que la hay. Hay financiamiento para estos proyectos, tanto de las Naciones Unidas, nosotros podemos cooperar. ¿Qué dice la ley sobre el vaso de leche? La ley lo que dice básicamente es que se cree un fondo para suplir una porción de leche para cada niño en edad escolar en primaria. Eso es básicamente lo que dice la ley y que eso pasa a ser responsabilidad del Estado. ¿Y qué es lo que está en práctica sobre lo que dice la ley? Nada. Pero estamos en un país donde todavía hay un nivel de desnutrición muy alto, donde todavía hay hambre en algunas regiones geográficas bien definidas. Y en ese país estamos botando leche. Estamos botando leche porque estamos produciendo más alimento del que estamos consumiendo. No tiene ningún sentido. Son contradicciones que se podrían resolver con políticas públicas en este caso específico. Además que tenemos la tecnología. Las plantas lácteas en Nicaragua son sumamente sofisticadas. El nivel de sofisticación que hay en la industria láctea de Nicaragua está a la altura del de Europa. Por lo menos en el caso de Centrolac, nuestra planta pudiera estar operando en París. Tenemos la tecnología más avanzada disponible del mundo. Podemos ser parte de la solución del problema. Queremos ser parte de la solución del problema. Gracias, Alfredo Lacayo y Oscar López. Hay que ver qué dice el ministro de MIFIC, Orlando Solórzano, qué dicen las autoridades para buscar opciones para que este producto no tenga que votarse y que encuentre otro destino, sobre todo en la demanda de los niños en los colegios y el programa del vaso de leche escolar. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.